Se viene la pelota para el poroto, bailotea, dejó atrás, la pelota viene otra vez para el papelito, la peinó... ¡Gol! ¡Gol! De la vasija suena tan pere, a policía suena tal, se agachó en el área, la peinó, y lo mandó abajo contra el caño izquierdo, la vasija uno, Bergana cero, veintisiete minutos, cuarenta y nueve, lo que es un dos hinchas serrano, en el corralito donde lo pusieron, queda silencio, en una altura Ramiro Robaina, apareció, llena tan pere, a los veintisiete minutos para poner la vasija uno, Bergana cero, gol de Jonathan Pérez de Kiko Serrano. La jugada trabajaba por izquierda, entre Salvarrey y Joaquín Almeida, Joaquín envió al centro, la peinó en el primer palo, Jonathan Pérez descolocó a toda la defensa de Siqueira, entró en el segundo palo, está arriba la vasija uno a cero, está veinte minutos de la final del este. ¡La cincuenta y cuatro! ¡La primera en audiencia en fútbol! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.